Fernando del Solar reaparece tras meses de ausencia y especulaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El presentador de Venga la Alegría, Fernando del Solar, hizo una aparición virtual en el programa que solía conducir desde hace meses. Tras un fin de año bastante difícil, debido a una neumonía que padeció, el argentino habló con sus colegas acerca de cómo se sentía en estos momentos. Él saludó con muchísimo gusto a sus compañeros de trabajo diciendo, ¡Qué gusto escucharlos otra vez! Estar en contacto con el público, estar en contacto con ustedes. Su voz pues sí se escuchaba bastante ronca, a lo que el también actor se lo atribuyó al procedimiento que le hicieron para que pudiera respirar. Él mencionó que le hicieron una traqueostomía. Él también explicó que gracias a esta operación se podía ver la cicatriz que se le había hecho en el cuello. En esta videollamada, él mencionó, Ando con una voz un poquito afónica, porque la pulmonía a fin de año se puso complicada. Si ven una cicatriz aquí, es porque me hicieron la traqueostomía, para poder tener acceso y que pudiese respirar mejor. Durante un tiempo no podía hablar, tenía las cuerdas dañadas, pero ya estoy como nuevo. Por lo pronto sus planes tendrán que ser como los de cualquiera de nosotros. Quedarse en casita y evitar este padecimiento que estamos viviendo. Especialmente él, porque es una persona que ya padeció de una situación terminal. En la videollamada, él también compartió. Ahora el plan es el que tenemos todos los mexicanos. El cual es quedarnos en casa, cuidarnos y apapacharnos y tomar precauciones. Quiero salir a caminar y tomar aire. Pero es un momento en el que es un sacrificio que vale la pena que hagamos todos. Durante la entrevista, él también explicó lo que vivió en diciembre, cuando fue ingresado al hospital. Y aunque él hizo que su hospitalización sonara pues fácil y sencilla, declaró que pasó un mes en cama y completamente sedado. El también actor confesó, entré el 21 de diciembre por una neumonía muy fuerte. Y con un 70% de mis pulmones colapsados por una bacteria. Me la pasé sedado todo el fin de año. Y me desperté por ahí del 20 de enero. Esto mientras me hacían todo tipo de estudios y tratamientos. Estuvo muy complicado. A ver, yo no sé cómo él tuvo los pantalones y el valor y la fuerza de decir que estuvo sedado todo un mes. O sea, a ver, imagínense. Literalmente, él está completamente sedado. Si tú no sabes qué es esto, es como si estuvieras dormido, inconsciente, sin saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. Mientras los médicos, como él mencionó, le estaban haciendo todo tipo de estudios. O sea, de plano debió ser de verdad muy, muy, muy difícil. Tú ponte más o menos a pensar. Cuando a veces te despiertas chueco o incómodo, lo primero que quieres hacer es pararte, andar, caminar. Ahora imagínate pasar así todo un mes. Qué complicada situación, ¿no creen? Fernando del Solar agregó que él pudo sobrellevar esta situación gracias a su optimismo y sentido del humor. Y recomendó que todos nosotros tratásemos de llevar este aislamiento con un muy buen humor dentro de nuestras casas. Sí, ya sé que es un poquito difícil y que en estos momentos ya quieres ahorcar a todo el mundo. Pero como dice Fernando, hay que tener un buen humor. Él agregó que de sus fortalezas, una de ellas es tratar de tomarse los momentos difíciles con una gran actitud. Él también actor confesó. Si hoy pudiera decirle a alguien que está pasando por un momento complicado, por un momento difícil, lo único que le diría es que se ría de lo que está viviendo. Porque hasta en los peores momentos trataba de bromear. Él añadió que durante su enfermedad, él terminó pesando 58 kilogramos. Pero ahora que ya puede disfrutar de muchas cosas de comida, ya subió un poquito más de peso. Él exclamó que salió del hospital con 58 kilogramos, que parecía un esqueleto. Y es que imagínate, obviamente como él está sedado, pues no puede comer unos taquitos al pastor, una torta de chicharrón o algo. Únicamente lo alimentaban con puro suero y una sonda nasogástrica. Pero en esa había puro líquido. Y no te hablo de líquido como una coca o un refresco. Él mencionó que hasta el momento ha subido como 6 kilos. Y que por primera vez en su vida, él está comiendo todo lo que él quiera. Por lo pronto mencionó que está tratando de vivir con normalidad. Y aseguró que está viendo a sus hijos, pero tomando las precauciones necesarias. Definitivamente, a finales del año pasado. Y en este año, Fernando no lo ha tenido fácil. O sea, apenas está saliendo de una cuando de repente en México se encuentra una situación en la que... Pues no puede salir. Pero hasta el momento, Fernando del Solar se encuentra en una batalla. En la cual tiene que subir de peso, recobrar el tono muscular y curar sus cuerdas bucales. Él agregó que espera recuperarse completamente y volver a presentarse al público en el próximo mayo. Y es que en su momento, el representante del artista había mencionado que mientras Fernando estuvo tanto tiempo en cama, pues los músculos se desgastan. Se viene un detrimento muscular. Arón Olvera mencionó que, por lo menos, Fernando del Solar debe de subir aproximadamente 20 kilos. Pues al momento de adelgazar, se nota demasiado. Y pues ya con 20 kilitos encima, pues ya representan algo. Ya se va a poder ver mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dí no se que va con los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de Fernando del Solar? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que es mejor quedarte en tu casa y que únicamente salgas cuando sea realmente necesario. Si te gustaría saber más acerca de algún famoso o famosa, déjanos aquí abajo en los comentarios su nombre. Y yo me encargaré de buscar toda la información necesaria. Nos vemos muy pronto. Bye.